¿Alguna vez te has preguntado cómo es el universo? ¿Será como una manzana? ¿O tal vez como una pera? ¿Pero qué si te digo que es como un huevo? ¿Como un huevo? ¿Estás bromeando? Este sí que tiene coquito en la cabeza, Chico. En el tercer libro de Noc, capítulo 29, verso 117 al 124, dice de la siguiente manera, Un huevo, más hermoso que el sol, cuando en el reluciente oeste, él se sumergió, fulgurando como si brillara en medio de diez mil arcoiris, de la más deslumbrante luz, pero rápido, como el ondear de una espada, en la mano de un joven héroe, brilló, giró y se desvaneció. Esto fue una momentánea ojeada del universo. Esto fue lo que Enoch vio cuando fue llevado en espíritu. Dios le mostró nuestro plano existencial con su cobertura y su contenedor de aguas inferiores, dando la apariencia de un huevo. Y vamos a seguir leyendo el siguiente texto. Cuando en el reluciente oeste, él se sumergió, hablando, claro, del sol, fulgurando como si brillara en medio de diez mil arcoiris, de la más pura y deslumbrante luz, pero rápido, como el ondear de una espada en la mano de un joven héroe. Aquí está hablando acerca de Yaacov y algo muy interesante, que dice también brilló, giró, se desvaneció. Esto fue una momentánea ojeada del universo. Gracias por apoyarnos. No se olvide suscribirse y compartir este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!